Comentanos un poquito, digamos, sabemos que tenés una extensa agenda laboral con mucha actividad y la verdad que felicitarte por todo el movimiento que generás en la ciudad de Río Primero con estas capacitaciones, con estar cerca, digamos, de los comercios, de las empresas y para darle un empuje bastante positivo a Río Primero. Sí, la verdad que es interesante no solo el rubro desde el emprendimiento sino ver cómo hoy va creciendo más que todo por una cuestión no solo del animarse como era antes sino también de una cuestión de supervivencia, también por la cuestión económica difícil que nos encontramos es por eso que justamente apostamos en este programa Impulso Emprendimiento en un ciclo de capacitaciones que pretendemos hacer para los que son emprendedores y todas aquellas personas que deseen capacitarse en su rubro, digamos. Diego, te quería consultar, ¿cómo sería la modalidad de la capacitación que se va a brindar en esta jornada de jueves? Bien, la modalidad va a ser virtual justamente adornándonos a los tiempos que tiene hoy quizás el emprendedor desde el lado que muchas veces no puede tener la flexibilidad es por eso que hoy jueves desde las 19 horas, es decir las 7 de la tarde, se hará virtualmente lo pueden solicitar, justamente está cargado en lo que son las páginas de difusión de la municipalidad las redes sociales, está allí cargado el link para ingresar directamente a lo que es la charla que la primera charla va a ser del desarrollo del modelo de los negocios, digamos. ¿Y cómo sería? Para que me cuentes un poquito, o para aquellos interesados que se quieran sumar que no se hayan sumado, ¿cuál sería el beneficio que tendrían? Bueno, principalmente obviamente siempre es la capacitación y ampliar lo que es el mercado de uno mismo es decir, tener una visión y misión más grande de lo que es el emprendimiento que posea cada emprendedor, digamos entonces con esto lo que busca ya sea desde la parte del marketing, la parte de la atención desde la parte de los desarrollos justamente, lo que busca este desarrollo del modelo del negocio va a buscar ver también desde donde los posicionamos, que muchas veces quizás para el emprendedor es difícil por una cuestión que hoy también, no solo él se encuentra en una cuestión económica dura sino también sus padres, es decir, la competencia, el cliente, entonces poder ver, digamos, cómo generar mejores ventas, cómo poder progresar con este emprendimiento justamente la idea inicial de este impulso de emprendimiento surge de un diputado nacional que él dona su sueldo con el objetivo justamente de que se presentan a un programa donde si resultan ganadores se hacen acreedores de tres acciones, vendrían a ser de estas líneas ganadoras una de dos millones y medio, una de un millón y otra de 500 mil pesos es decir, lo que busca justamente el desarrollo del programa Impulso Emprendimiento no solo es la capacitación sino también el apoyo para estos emprendedores Qué bueno, qué bueno y la verdad que en estos tiempos y no solamente en estos tiempos hay veces que problemas, digamos, financieros la inflación que puede llegar a tener el país sino también la capacitación y profesionalizarse y expandir ya sea el negocio o la empresa o el microemprendimiento que tengan, digamos, presente o estén por emprender, ¿no? Y aprovechar estas capacitaciones que, digamos, son gratuitas y expandirse y tener y ampliar el conocimiento nunca es tarde para seguir, digamos, recibiendo información que te van a ayudar en el crecimiento Así es justamente la palabra clave, como dijiste vos, el profesionalizarse donde el emprendedor entienda también que más allá de lo que generalmente nosotros conocemos ya sea como una pyme o como un emprendimiento pequeño como él también se puede ya autoclasificar es entender que hay una profesionalización a la cual puede llegar que es la expansión que va de la mano ya sea con el desarrollo económico que justamente lo que marca este programa es la ayuda a través de este programa de ganador en caso que resultase o la otra vía alternativa que sería la capacitación Nosotros decimos que, y a lo que yo recomiendo justamente a todas las personas que vienen a informarse sobre este programa es decirles, participen de lo que son justamente el programa desde la financiación, de estos financiamientos que como algo que hoy nos suena raro es no tenés que devolverlo, justamente vos resultás ganador porque estás haciendo algo innovador y desde el otro lado es capacitate, aprovecha esta oportunidad como bien lo decías vos Luis, que es gratuito que no tiene costo, que puedan acceder desde su casa que disponen de los tiempos como ustedes deseen, básicamente ¿Cómo lo han tomado, digamos, a aquellas personas que se han estado sumando y que seguramente se van a seguir sumando en la jornada de hoy? ¿Cómo ves el panorama? Algunos, el mundo en el que se inciertan, digamos en el sentido de expandir y recabar más información para algunos nuevos o para otros que ya vienen ¿Cómo es la mirada tuya en relación a ese tipo de información con respecto a aquellos que se están sumando a esta capacitación? Bueno, la verdad que es muy satisfactorio ver cómo se suma la gente ya sea por el aspecto, como decía, económico del tiempo que nos encontramos en crisis pero en eso justamente los argentinos somos expertos en sobrevivir, entonces siempre, quiero o no nos vamos rebuscando la manera entonces generalmente el ciudadano y sobre todo en la localidad de Río Primero es de capacitarse, entonces lo han resaltado muy bien hay muchas personas interesadas, justamente se contactaron tanto con el área aquí de desarrollo productivo como con el mismo programa de impulso de emprendimiento con quienes son sus directores y quienes nos llevan a cabo entonces es satisfactorio ver de que seguimos apostando a lo que es el crecimiento de nuestras pymes de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas ya sea pequeña, mediana o grande que entienden de que hay todavía un panorama que a pesar de la crisis se puede seguir creciendo Diego, y saliendo un poco de la capacitación de hoy jueves nos podrías comentar un poquito sobre, digamos, lo que está preparando Río Primero para el gran aniversario que se nos viene mucho movimiento Sí, justamente lo que se planificó desde el equipo de María Ángeles Arneudo desde nuestro intendente es hacer todo el mes de septiembre justamente actividades diferentes refería a lo que es nuestra localidad la primera va a ser este viernes este viernes 13 a partir de las 21 y 30 va a estar el ballet Estampas de mi Patria haciendo la noche de gala en lo que va a ser el Club Rivadavia es por eso que invitamos a todos la entrada sale 2.500 es justamente un bono de contribución para que puedan seguir desarrollando estas actividades viajes, trajes y demás del ballet Municipal Estampas de mi Patria pueden adquirirla con lo que son sus bailarines o también en mesa de entrada de la Municipalidad pueden solicitarla así que vendría muy bien que puedan acompañar no solo para pasar esta noche un espectáculo muy lindo placentero desde no solo el lado de la comida porque va a haber bufet sino también viendo cómo se luce porque ya da que hablar justamente del ballet Estampas de mi Patria en otras localidades cada vez que sale justamente a hacer actuaciones entonces que tengamos la posibilidad de verlos en una noche de gala va a ser fantástico por otra parte tenemos ya pasando lo que es el sábado 21 va a estar lo que es el coro municipal en la parroquia Nuestra Señora del Rosario donde este maravilloso coro local va a recibir otros coros de la zona que van a venir también a hacernos una verdadera actuación digamos y ya pasamos a lo que es como diríamos la frutilla del postre que es el 25 pero después tenemos más actividades pero el 25 va a ser el aniversario de nuestra localidad donde vamos a festejar el cumpleaños justamente de la ciudad con largando a las 9 de la mañana un desfile cívico-militar donde va a haber un show de paracadistas inclusive van a desfilar las instituciones locales y fuerzas de los diferentes estados de las fuerzas armadas y después vamos a tener por la tarde a partir de las 14 horas el Emprende Río donde va a tener la actuación final de Entrevero pero antes que justamente por eso hacemos la invitación no solo van a estar los artesanos y emprendedores locales sino también que van a estar las academias de baile de la localidad entonces por eso también invitamos a que se sumen a acompañar nuestras academias y ya pasamos para lo que es el domingo 29 domingo de Ñoquis donde va a estar el Planetario Móvil y va a haber juegos cooperativos en lo que es a las 15 horas en el Polideportivo Municipal allí se van a encontrar entonces también para compartir con la familia con los chicos poder hacer una linda tarde el domingo después de los Ñoquis que lindo la verdad que felicitar a todo el equipo de la Municipalidad por esta extensa actividad este cronograma y además espectáculos al aire libre gratuitos bueno algunos dentro en algunas instalaciones de las instituciones pero poder disfrutar de todo este cronograma cultural y acompañar a las instituciones a las academias a digamos a los emprendedores tener a toda la comunidad digamos presente en este festejo en este cronograma extenso de actividad que le da un empuje un crecimiento un motor importante económico a la ciudad de Río Primero totalmente Luis como vos lo decís es una economía circular digamos queda todo en la localidad la idea también que participen nuestras instituciones con las cuales estamos haciendo lazos muy buenos y lazos inquebrantables donde justamente promovemos la participación de ellos promovemos también la participación de nuestras escuelas en el caso como son el valet municipal estampas de mi patria como el coro municipal también que tengan su actuación y que las personas de la localidad puedan verlos es la verdad que es magnífico digamos bueno Diego te agradecemos el contacto seguramente más adelante también vamos a estar charlando un poco y también para que nos comentes lo que ha sido digamos lo que dejó la capacitación de esta tarde y bueno felicitarte que sigas con ese entusiasmo esa energía positiva para la ciudad de Río Primero y que sigan los éxitos muchísimas gracias Luis un abrazo muy grande muchas gracias por la cordialidad siempre y un saludo para toda la audiencia bueno que tengas excelente jornada Diego y estamos en contacto bueno seguimos nosotros en la mañana de la radio así estuvimos charlando con Diego Pes y